A las 9.20 de la mañana de este lunes 20 de agosto, mujeres que quieren clases para sus hijos se enfrentaron a otras mujeres que bloquean el acceso a la comunidad religiosa, conocida como la Nueva Jerusalén, para impedir el inicio del ciclo escolar. De los empujones pasaron a los golpes, primero entre mujeres que resguardaban uno de los accesos a las calles donde se encuentra la casa particular que serviría de aula provisional. Luego, algunos hombres de los bandos que quieren clase y los que quieren impedirlo también pasaron a los golpes. La policía estatal que observa a distancia ni el intento hizo de intervenir. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.